Si tan solo pudiera oír tu voz, tus palabras, tus pensamientos, siempre seré tu primer amor. Mi despertar sin su mañana, las cinco de la tarde te acabó. Es yo nomás, sin tu mirada, y con tu ausencia el sol se me escapó. Y mis paredes gritan por tu amor, enloqueciéndome. Tu imagen vive en mi habitación, amándome, sonriéndome, extrañándote. Porque estés, recuerda. Lo que quieras, estaré a tu lado, y lo que estés, siempre seré tu primer amor. La soledad, apita en mi alma, mostrándome imágenes de ayer. De tu andar, de tu sonrisa, de un beso triste al decir adiós. Si el tiempo y la distancia entre tú y yo, si la distancia pudiera nuestro amor. Solo el pasado de los dos lo dirá, no morirá. Tú me quedas que estés, recuerda. Tú me quedas que estaré a tu lado, y lo que estés, siempre seré tu primer amor. Tu primer amor, solo tú y yo. Tu primer amor, solo tener amor, solo tú y yo. Si el tiempo y la distancia entre tú y yo, si la distancia pudiera nuestro amor. Solo el pasado de los dos lo dirá, no morirá. Tú me quedas que estés, recuerda. Tú me quedas que estaré a tu lado, y lo que estés, siempre seré tu primer amor. Tú me quedas que estaré a tu lado, y lo que estés, siempre seré tu primer amor. Tú me quedas que estaré a tu lado, y lo que estés, siempre seré tu primer amor.